familia compañeros amigos buenos días estoy aquí con el hijito de de tucumi un papacito por medio de mediante un disparo ha fallecido aquí en las manifestaciones todo un guerrero pero escuchemos las declaraciones del hijito mismo cómo sucedió cómo ha sucedido cómo la han amenazado cómo le han disparado escuchémosles directamente a las redes sociales decirle que vamos en la lucha no desmayen perdiendo yo soy perdí a mi padre pero vamos en la lucha ecuador nunca se deja por vencir perdí a mi padre en la lucha contra los contra los corruptos contra este presidente que no quiere nada como fue él el acontecimiento mijo contando cómo estábamos o sea luchando luchando para ingresar a la asamblea entonces eran ya máxima serían seis siete y media de la noche entonces nosotros nos siguieron hasta la universidad salesiana los policías los señores policías siguieron con las bombas y disparando a mi padre en los señores de los caballos le disparan en la cabeza y se murió mi padre entonces eso no quiero que quede en la impunidad pueblo ecuador ayúdenos a difundir este vídeo que todo el ecuador sepa la verdad la verdad no como las prensas corruptas que no está pasando nada que no está no está nada que ahora comienza clases mientras 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 que no soluciona el gobierno nosotros también estamos para parar nosotros nunca daremos por vencido pueblo ahora cuéntame que a ver qué es que han venido a decir aquí en la morgue qué es que han dicho que quieren tapar el acontecimiento tapar los hechos que quien vino a tratar de ocultar lo ocurrido bueno vinieron a hacer unos tres tres policías con un médico no sé un médico y vinieron y dijeron que van a van a hacer la autosia los señores policías entonces quiere o sea quiere quiere sacar de que de que mi papá mi papá muere cayendo pero no es la verdad la verdad es que le dispararon con la cabeza eso es la verdad entonces eso vinieron y no dejamos entonces esperemos que todo todo salga bien ya mi hijo yo a nombre de a nombre mío personal a nombre de mi familia de todos nosotros los quiteños te queremos dar nuestro más sentido pésame y decirte que Dios le pague por por todo lo que son ustedes por la lucha por la entrega por todo eso que ustedes son entregados se entregan hacia nosotros y qué pena mi hijo que hayas tenido que pasar esta situación pero adelante como tú dices adelante la recompensa para tu padre yo creo que va a ser que el pueblo va a ganar y tenemos que ganar mi hijo y muchas gracias por esta entrevista mi hijo esto va a ser difundido en las redes mi hijo te aseguro gracias